Ahora si, cabrón, vienes descalzo, cabrón Si deja la música, wey Más o menos, ahí en la caimaneada ¿Qué pasó, cara de mil miembros? No, aquí hazlo todo nervioso, no sé ni qué No se pongan nerviosos, esto es para hombres Ya lo vieron, grupo firme, el pinchado y la almohada ¡Yay! Gracias por invitarme, ando muy emocionado Pero también nervioso Porque siempre, la neta que yo miraba Yo miro tus videos y digo Yo quiero salir, ahorita que ando aquí ando todo Como no me la creo, todavía Soy tu fan Está bien, está bien Yo sé que se te está haciendo agua la canoa Te está repapaloteando el corazón Pero está bien, soy real, tócame Tócame, tócame Muy pinche mamá y todo A ver, vamos a empezar por tu pinche ¿Cómo se llama tu nombre? Edwin A ver, Edwin o Edwin No, Edwin con U ¿Quién fue el pendejo en el registro civil Que le puso Edwin? No, fue una señora Porque si he preguntado De hecho, como siempre he tenido broncas En la escuela y ese pedo Pues dije, no, pues me voy a cambiar con W Como todo mundo Pero dije, nada, qué pinche hueva Mejor me quedé con Edwin Y siempre era un problema en la escuela Porque todo Edwin, Edwin, Edwin Mi título dice Edwin Y fue un pedo cambiarlo Y la chingada Mi título Ahora resulta que los músicos Tienen título ¿Qué, güey? ¿Título de qué, cabrón? ¿Título de propiedad? ¿De departamento o qué? Soy licenciado en mercadotecnia Uy, discúlpeme señor No pinche licenciado Ahora resulta que los que cantan música Para pinches borrachos de mierda Son licenciados en mercadotecnia, ¿no? En exclusiva El escorpión dorado Dice que la música norteña Es para borrachos Y sí, ¿no? Bueno, sí Oye, voy a empezar con una pregunta Pues muy tranquila ¿Qué opinas de los corridos tumbados? Es neta Tengo que responder Pues no sé Depende si quieres Denimitarte con nata No, es que Pues el nata es camarada mío Ay, sí Ya todos son amigos ¿No? En la pinche industria No, no, no Es que Antes de que él pegara Y antes de que yo pegara Pues mensajeábamos Entonces Cuando él empezó a vivir aquí en Los Ángeles Pues a veces Yo también aquí tocaba Y me acompañaba a unos eventos Y así lo cotorreaba Pues iba al depa con él ¿Quién era asistente de aquí? ¿Tú, de él o él de ti? De nadie Ninguno de nadie Era mi amigo Mi camarada Mi camarada A ver ¿Tú cómo? ¿En dónde entrarías? Dentro de todos los subgéneros De la música regional ¿Dónde te considerarías Que te gustaría que te pusieran? Es que Ahorita Al principio empezamos Como el norteño Con la banda Y esa fusión, ¿no? A pesar de que El grupo firme Es un nombre solamente Traemos la banda O sea, banda, grupo firme Nada, como que no queda Entonces Es grupo firme Y su banda siempre firme Entonces Ya tenemos dos conceptos Que es el norteño Y que es la banda Ajá Pero ahorita Pues grabé Dueto con Santa Fe Y ya viene Como algo De reggaetón También grabé con Secán Y O sea Quiero que el grupo firme Sea un concepto Como un tipo Colache Un colache Todo incluido Todo incluido Que en un espectáculo Vaya gente Que le guste La música Oldies Que le guste El rap Que le guste El reggaetón Que le guste La música de banda Entonces al final de cuentas A lo último La gente va y pistea Entonces la música Tiene que ser universal Yo creo Ya le pongas Lo que le pongas Ya vale pito ¿No? Pues yo creo Pues sacamos la tusa Imagínate No güey Espera En los conciertos Ya nos íbamos a despedir ¿Qué canción quieren? No pues decían La tusa Hasta los hombres Chingate La tusa Y pues ahí Y empezamos No mami O sea Así comenzó Así comenzó Con una petición De algún pinche borracho Sí O sea Es que Pues no sé Si sabes Que somos Como los reyes Del meme De que Nos critican Un chingo ¿No? Por los covers Ajá Entonces ¿Tampoco cantan covers Ustedes? No Hay unos géneres Que si se pican machín Y nos tiran Mucha Mucha cagada Pues sí ¿Cómo terminan cantando Pinches mamadas Como esta güey? Si quieren ver La pinche musical Completo Vayan al Instagram Sí Porque ya saben Que YouTube Nos banea Y nos quita Y nos bloquea Entonces vayan a escuchar El escorpión dorado Con el Edwin Al Instagram De la escorpión dorada Yo no tengo la culpa Sin nada Madre Vayan ahora ¿Fue algo que queríamos sacar? Porque la gente lo pidió Y pues No Yo pensé que te había tardado Un chingo Pensándola Así Creando Así Yo pensé que se la habían Pirateado a ustedes Güey Pero no Güey Que decepción No Estábamos También en los premios De Spotify Y cuando la cantaron Pues nosotros Teníamos un desmadernado Bien pedo La gente ¿Tampoco ustedes Andan padres Cuando cantan? No Es que Sí Pero ya no cantamos Había una salita ahí Donde regalaban tequila Y pues de gollete Ámonos Ricky ¿Cómo no? Pues cómo no Ni modo de decirte no Ni modo de estar faltando Respeto ¿No? A ver güey Hace rato Mencionaste la palabra Hater Tus haters Los trolls Del pinche grupo firme ¿Por qué están chingándolos? Por los covers Porque les va chido Porque tienen envidia ¿Por qué? Pues yo creo que por todo Güey Exclusiva Es que se la pelan Y que le valen pinto A los demás Y que son la bola de pinches Enidiosos de mierda Así lo dijo Sin medias tintas Aquí lo escuchó Primero penal No güey Es que Es un pedo Porque La neta O sea Si grabamos covers Pero todo el mundo Graba covers güey Chingo de bandas Chingonas Ya reconocidas También graban covers Dime una No ¿Para qué? No En exclusiva Ya te conozco Le dio culo ¿Cuánto tiempo tiene El grupo firme? Ya tiene 6 años No Es toda una vida Ya cabrón Ya se podría considerar Una leyenda Viviente Claro No es que 6 años Es un chingo O sea Yo llevo 11 cantando Cantaba para verguísima Antes De las chingadas ¿Más? Si Más No ahorita Ni siquiera Llego a las notas Antes estaba 5 canciones Y me cansaba Ya Era lo más Entonces Pues Me metía a clases de canto Y todo No te voy a decir Que canto muy bonito Ni nada Ni con el diafragma Porque a veces Que le meto la garganta Porque la Eh güey Es que está bien pesada La gira O sea yo chambeo Pues como no cabrón Chambeo martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Todos los días O sea En Estados Unidos Y también en México Pero si está cabrón No eso O sea si te dan la madre Las pinches Las pinches Cuerdas vocales A huevo Pero se me quita Cuando me llegue el cheque Y cuando te metes Las pinches Estes Tus pinches Alcoholitos ¿Qué es lo que más chupas? Aparte de pinches Nada este A mi la mitad Las kawamas No venía preparado Pero un güey que canta música regional Que no huele al alcohol Es como una flor sin aroma Mira Ahí está Mira Yo vengo manejando Y yo nada más le voy a hacer la mamada Pero es para que te alivianes Yo soy meridiano Hijo de tuyo Yo nada más le voy a dar un traguito No estoy manejando Pendejos Él Él Se la voy a chingar ahorita De Hidalgo Y ya Fondo Fondo No mames Ya me siento parte del grupo firme Si te gusta una canción De grupo firme Ya yo las inventé todas Las cabrones Como las disqueras no les gusta la promoción en YouTube Vayan en este momento a mi Instagram En arroba golden escorpión Donde el pinche Edwin y su dios Están cantando esta pinche canción Véjate para acá Simón Pásate del otro lado No mames Pusamos rada huevo Si tú súbete Están bien mi camioneta ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? Me llamo Max Cruz O Max Cruz ¿Eres asesino serial? I was born in Burbank Ah, you was born in Burbank Are you a serial killer? No, no, no No, no Are you a raper? No, no, no Ah, we are okay So Look My uncle say only love Only love a huevo Vamos a darle Raid a un perfecto desconocido Que podría matarlo I asked three people I live in Toluca Lake And everyone was like No, no, no No, no Ah, no No, no No, no No have there Oh no No, no I'm going to somewhere to get it A join Do you have a join? No join No cocaine No join Heroin I'm spending $300 on cocaine right now Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Pero, para donde vas Para donde vas Where do you go? Ah, aquí va I got to get an Uber Ah, you have an Uber Yeah Okay You guys are wonderful people No, huevo Es que así somos los mexicanos We the Mexicans We are like this Always Mira Viva México Puro corazón We don't care about our life So we put a stranger in our car I love that Buena gente Buena gente Buena gente No, huevo Buena gente Tu, cabrón Porque te ves un hombre de bien Que compras cocaína De forma legal Todo Este Me llamo Fabiano Mar Cruz Fabiano Mar Cruz Aquí estoy Aquí está Listo Tu lugar Chido Chido la banda Animo, Animo Con Dios Todos Nos vemos Nos vemos Si me llega delinquiendo Nos vemos Huevo Si, chido Nos vemos Global Cuidate Cuidate Así somos a toda madre Cabrón Huevo Qué pedo A la verga Qué pedo Es bueno Si, huey Dijita Me duele un pinche cuchillazo En el lomo A la verga Por culpa de este hue A ver Cuando vas a la colaboración Con el escorpión dorado Para que ya suban Al máximo punto de su carrera Huey Te vengo a levantar el rating A la verga Te hice famoso En los premios de la radio Hace un pinche año y medio Cabrón Si, si Llegaste con tus mojitos Señor escorpión Regalen una foto Por favor Si, pendejora ¿Qué? ¿Es la primera vez o qué? Si, es la primera vez Para todo hay una primera vez Si, eligen a mi mamá Y ve aquí ando yo Luego llegaste con tus pinches Mafiosos Borrachos De mierda También Cuando quiera Hacemos una rolita Juntos Y te apuesto que pega A huevo Estaría poca madre ¿Y de los que te tiran mierda De los pinches Trolles ¿También son De otros grupos O de los pinches fans En general? Pues de hecho La neta De otros grupos Es muy raro Que tenga un problema Con ninguno Con uno La neta No he tenido broncas Con ninguno Del regional Ni aunque sea De otro género No he tenido problemas Con Pepe Aguilar Por ejemplo No, no Es un señorón Yo quisiera conocerlo Pues yo no Tengo la dicha De conocerlo Pero pues me hacía Un chingo de canciones No usa canciones Te cuidado ¿No usa canciones? No usa canciones Yo tampoco ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Pepe Aguilar No wey no usa canciones No wey no usa canciones Van a jugar Un chingo Y de repente Se vuelven Y de repente Ya se quedan En el olvido Porque imagina Cuantos pinches grupos Han salido En la historia De la música Es el miedo Es el miedo Mío Que yo no quiero Que pase Con un grupo firme Por eso es que No descanso Por eso es que Me la paso trabajando Por eso es que Me la paso Grabando canciones Me la paso Grabando videos Me invitan a un programa Ahí estoy Me dicen en una entrevista Ahí estoy Aunque no duerma Porque yo no quiero Que esta madre Caiga como Como subió O que baje No quisiera Existe una pinche brecha Entre Estados Unidos Y México El centro de México Sobre todo Y en el mundo Del espectáculo Hablando En esa brecha En medio Está un chingo De gente Con una olada nueva Que hay veces Que los pinches Chilangos de miada No entienden Que no saben Cómo está el pinche pedo De entrada Escuchar música regional Y no ver a un wey Con botas y sombrero Dices Ah cabrón ¿Qué pasó aquí? Y un pendejo Que se viste Con Louis Vuitton Y que trae Este del tiang Y se te roja Y se te roja Y todo eso Dices Ah cabrón O sea Se viste como reggaetonero Y canta regional ¿Qué pedo wey? Si Eso No mames Que pinche pregunta Wey ¿Qué pedo? Está cabrona ¿No? Está cabrona Es que si es cierto Por ejemplo Tenemos muchas críticas Por los pinches vestuarios Que usamos Pero Yo prefiero usar eso Porque A mí no se me olvidó Una vez Donde me dijeron Es que yo miro A seis cabrones Vestidos igual Y nada más Ajá Entonces Dije Ah no mames Pues yo quiero un vestuario Pero que cada quien Tenga un color diferente Pero al final de cuentas Es un traje Que cada quien Usa Para un concierto No es de que ande El día normal con él Pues no Entonces le dije Al diseñador Wey pues Hay que hacer Trajes diferentes Pa 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 Así así Ponle Ponle uno rojo Uno negro Uno azul Los Power Rangers A la verga ¿Tú quién eras? ¿La rosa? No la rosita Pues hicimos eso Y no lo solte Seguimos con esos pinches Trajes De colores Y tenemos críticas Wey no mames También colores los trajes Me vale verga Me vale verga Wey Porque al final de cuentas Es algo que yo estoy haciendo Y es algo que Grupo Firma Lo está haciendo Y lo está poniendo Dentro de mi archivo De memoria Según yo La primera vez O primer pinche video Que hicieron Si lo hicieron Muy acá A la recodo Wey Como todos uniformaditos Si wey De hueva Como siempre Como todo mundo Como se ha hecho Toda la vida Y en qué momento Te diste cuenta Que no iba por ahí El pedo Y cambiaste Es que mira Mucha gente piensa que Lo tengo que decir Wey Mucha gente piensa Que yo estoy enojado Con Pepe Garza Wey Ah si es cierto Porque el pinche Pepe Garza Te mandó a la verga Y te dijo Que valías pito Y tú Y un pinche grupito De mierda Si wey Yo opino que es uno más De muchos de los grupos Que hay No me atrajo Demasiado Música y la letra Pues muy 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 básicas No lo que trasciendan Y ya después Te fue a oler el culo Y a invitarte No 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 wey No fue así Al final de cuentas Yo seguí Y un gran amigo Me consiguió una entrevista Con él Ajá Entonces Yo no me peleé Con él Simplemente Agarré lo que dijo O sea Lo puse algo positivo Wey ¿Y transformaste Su crítica En algo constructivo Para ti? Es que la neta Pues así es O sea Tú tienes que mirar Las debilidades Para hacerlas en fortalezas A huevo Es la exclusiva Es pinchado Y le faltan huevos Para enfrentar a Pepe Ganser Después de que le tiró mierda Entonces la vea fue Y le dio entrevista No wey Es que no es así Es que la neta Tienes que aprender De los errores Y lo que dijo Es Él tiene Años en esta industria Si lo dijo Es porque la neta Es cierto Dicho y hecho No falló O sea Cambiar los vestuarios Funcionaron Ya hay muchos Que se suben A chupar Mientras están cantando Que traen las joyas Que traen el bien bien Que traen la ropa de marca Yo Me compro esta ropa Porque siempre lo quise Pero yo no En un concierto Yo no salgo así vestido O sea Yo salgo con un vestuario Con un traje Con tus pijamas Con mis pijamas Simón Ese Es el final de cuentas Es que me quiere venir A presumir Cabrón Estas si son De verdad Estas si pesan Ay cabrón Pesa cabrón Mis pichas A huevo Para que luego No digan Ay Tengo de un chingo Cabrón Que huele Ahí está Eres un dios A huevo Mira pendejo Tu pinche carro Vale Pito Comparado con esto Y a donde sacaste Al pinche delincuente Ese del Santa Fe Clan Wey Te dije hace rato En los Spotify Bajábamos Tú todos unos Tres caballitos Cuatro Vámonos para arriba Bien zumbados Ese wey Estaba ahí En esos premios Era tu dealer De caballitos No wey No 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 Él andaba con su banda Wey Estaba nominado Wey Creo que ganó Wey O sea Yo no gané Ni verga El ganó O sea La neta Escuchábamos su rol La saquemos En la carretera Y todo ese pedo Pero cuando decíamos Wey Que pedo Y le dijimos Es Santa Fe Le gritó a mi compa Tellez Wey Tellez Que onda carnales Y la verga Y ya Nos llenamos unos caballitos Y ya Eh wey Que hacer algo Simón Y se dio Después volvimos A cotorrear Y ya después Hablamos bien Del tema del dueto Ya le Me tocó Mandarle la rolita Que la habíamos Compuesta en el camión Y dijo Simón Sin pedos Y va bien Ya saben Que no puedo poner Canciones aquí Sí Tiene que ir directamente A mi Instagram Para que escuchen Esta pinche rolita Que se puso bien Chingón Nada más vean las imágenes Y si quieren verla completa Vayan a mi Instagram En arroba Golden Scorpion Y como lo hacen ahora Con el pedo Del pinche coronavirus Que les dio Su puta madre A todo el 2020 A todos los shows En vivo wey No la neta Simón Es un pedote Bien duro wey Literal Está cabrón Porque si ustedes Ya estaban acostumbrados A estar cobrando Cada pinche fin de semana Casi cabrón Y ahora Sí la neta Digo A ustedes a todo mundo Pero ahorita hablando De la música Está cabrón no La neta si nos pegó Una estanteada bien duro Pero yo creo que Pues fue una estante quieto Para todo el mundo O sea no nomás Para nosotros Yo creo que Fue una pinche lesión De humildad Sí wey Sí sí porque la neta Quieras o no Por ejemplo Estábamos nosotros Chingón y todo Nos estaba yendo Súper bien Que nuestra casita Nuestros carros Que las motos Los canals Y todo Y en eso Paz llega el coronavirus O sea siempre Siempre quisimos Tener cositas chingonas Que teníamos Muchos camaradas Que tenían Y decíamos No mames wey Yo también quiero Quiero un canamo Yo también quiero una moto Este Yo también quisiera Ropita de marca Entonces Ah está uno como Pendejo Gástele y gástele Entonces Digo no mames Llega ahorita Se para La economía Se para Cuatro o cinco meses Y te digo Y te digo Como me toca Ser la cabeza Del equipo Junto con Isael Pues no mames La neta Estar manteniendo Son renómina Como 40 cabrones Cada semana Estables pagando No mames Pero tampoco Puedo dejar a toda la banda Valiendo madre ¿Me explico? Pero ya los corriste a la verga No pura verga No pues es que La neta No te voy a decir Que les pago un chingo Pero Pero si es un salario mínimo Que mínimo Que tan siquiera Para un mandadito Si les alcanza Si a mi me hubiera agarrado El coronavirus solo Yo valgo verga wey Pero estaba el manager Pues Que él Por ejemplo Ey Este Me Me quitaba Un porcentaje De Guacha Vamos a ahorrar esto Vamos a ahorrar esto Y de ahí Hemos estado Solventando los gastos De los videos Del disco De la nómina De todos los muchachos Entonces Güey Pues esa madre Es lo que hace un manager Alguien chingón Imagínate que el manager Me hubiera dicho Ey Tráeme la feria para acá Tráeme la feria para acá Vamos a ahorrar Y no hay nada ahorita Güey Pero no O sea El viejo es una verga La neta El viejo Este Cuida la feria Ahorita O sea Ando sin preocupación Y los muchachos también Porque Ese viejo Al final de cuentas Nos cuida Si güey Nos cuida machín Te apuesto lo que quieras Que todo el mundo va a grabar covers Y van a sacar discos de covers Y todo el pedo ¿Por qué lo dices? No, no, no O sea No En general Todos los grupos Están sacando covers Me puedo mochar un huevo Ajá Pero Ahora yo voy a sacar Inés Ay Ahora vas a llevar La pinche contra ¿Por qué no? Huevo ¿Cuándo vas a sacar Las inéditas? Ya el mes que entra Ya Ya, ya, ya Ya está listo el disco y todo Pero la neta Me di a la tarea De escoger un chingo de rolas Pasadas de vergas Pasadas de lanza Una canción que hablé con el Espinosa Y la hice a dueto con él Porque la neta Es un rol O no, no, no Esa la grabé con mariachi Pero el Espinosa ya está retirado Ya está viejito Déjalo No, güey Está allá en un asilo En su casa No, güey Sigue siendo mi ídolo Con el tococo Con el chocolate Sigue siendo la mera piola Para componer Igual el Horacio Palencia El Edel Muñoz Todo Horacio Palencia No le compone a nadie Más que a Belinda Eso es bien sabido Güey Es la exclusiva El estorpión dice Que Horacio Palencia Está enamorado de Belinda Sí, a huevo Quiero aclarar aquí, güey No quiero que lo cortes a la verga Hey Don Pepe no me odia Ni yo lo odio a él Al contrario El comentario que yo dije Es para agradecerle la crítica Porque lo hice en algo constructivo Y funcionó No, güey Ah, ya son amantes entonces Nah Pues bueno Te decía que qué bueno Que te está yendo chingón, cabrón Y este Que la sigue rompiendo Y lo que más me pinche raya Es la gente que se divierte En el pinche escenario, güey Tú te la pasas cagado de risa Echando de madre Disfrutando No sufriendo Eso está chingón, güey Gracias Muchas gracias por tu pinche música Y gracias por tu buena vibra Güey Antes de despedirme Tengo que presumir A esta pinche cama A ver A ver Ahora que nos vas a ver Ahora que nos vas Tienes diamantes de oro, ¿no? Me habrás de decir Tiene pura verga Ah, tiene pura verga Entonces ¿Qué? ¿Qué dice tu playera? Viva México, cabrones Mira Agüedo Pero la he estado guardando Para subir una foto chingona Y la quería hacer aquí En tu entrevista Porque la neta Estoy orgulloso de ser mexicano, güey Nada más Otro pinche pedo La neta Los conciertos aquí en Estados Unidos Son pasados de lanza Pero en México También se rifa la gente, güey También se desvive Y es otro pinche pedo Neta Amo México, güey Y aparte Lo curioso también Hay que decirlo Porque a mí me pasa De repente Me dicen Ay Ya te fuiste con los pinches gringos Ya te fuiste con los güeros No mames, pendejo Ve al pinche concierto Ve a la calle, güey Toda la pinche moreniza De cagada Aquí andan, cabrón Porque Y tienen los mismos pinches Este La cultura Y los mismos recuerdos Y a lo mejor De repente Se sienten Esta banda de aquí De Los Ángeles Como que no son ni gringos Ni son mexicanos Porque uno y otro Como que les tira mierda Sí Y ustedes Le han dado un chingo De pinche buena vibra A toda la pinche mexicanada A toda la banda latina Que anda por acá Y le dan muchas pinches alegrías No, la neta, güey Toda la gente aquí de Estados Unidos Mexicana, güey Bueno, también los gringos, güey La neta Que van al concierto Se desviven bien pasadísimo De lanza Y siempre voy a estar agradecidos Con toda la raza mexicana, güey Machín Chido, carnal Las dos pinches redes sociales Para que no se confundan Y luego te haga pendejo Para que sigan En el grupo firme Lo pueden buscar Como grupo firme En la fanpage En Instagram Y también en Twitter Y su servidor Como Edwin Cass Nada más No uso Twitter No uso Twitter Yo Edwin Cass No uso Twitter Para que no se confundan Y no anden mandando packs Porque luego me salen ahí Sí, güey Me salen mitotes ahí No mames Yo ni Twitter uso Pero entonces Ahí estamos No, no más Instagram y Facebook Edwin Cass Y el grupo firme Ahí están, cabrones Síganlo al pinche Edwin Y a todo el grupo firme Y nos sorpedimos Con el grito de guerra ¿Cómo dice? Peluche de las astuces 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 Peluche de las astuces